Es la geología que nosotros tenemos, pero sí podemos tener anomalías que nos podemos decir, bueno, esta saleta puede estar asociada a un convencional, los valores no se pueden correlacionar, todavía no hay una metodología, pero sí hay que tener cuidado con la geología y podemos tener anomalías para ambos. Hola, buenas tardes. Yo te quería preguntar si esta metodología ya ha sido implementada o validada en acumulaciones que ya sabemos que están presentes, como para validar que realmente la metodología está funcionando. Ok, era la idea, pero por disponibilidad de datos y de acceso a la zona no lo hemos logrado aún. Pertenezco al gremio académico, entonces estamos entrando a ver si podemos hacerlo acá en Colombia, pero a nivel mundial hay muchos estudios, en Rusia encontraron 7 campos hidrocarburíferos con esta metodología. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta, Yere, ¿alguna relación entre los indicadores y el tipo de hidrocarburio? No, no, no hay todavía, si es liviano o pesado, no, todavía no, no hay, solo sabemos que hay una anomalía, pero no, no se debería decirte, no hay como un indicativo de qué tipo de hidrocarburio se ha ido. Bueno, de nuevo muchas gracias a Sonia por su presentación. Gracias, vamos a tomarnos unos 10 minutos para hacer la siguiente presentación y estar a tiempo por si hay algunas casas que tienen la otra, son las noches.